¿Cómo es? Contanos un poco a la gente, al hincha, al pueblo, ¿cómo fueron tus inicios para llegar donde estás hoy? No, bueno, yo arranqueé acá en San Martín hasta la edad de sub-15, y bueno, después me fui a Instituto de Córdoba, tuve de octavo de AFA hasta sexto de AFA, después, a mediados de 2016, volví a San Martín, bueno, debuté en primera con Mario Borgoñones, y después en 2017 jugué todo el año en primera, y bueno, después se dio la posibilidad de ir a probarme a estudiantes, y bueno, quedé, arranqué a jugar en la cuarta de AFA hasta el 2018, este año también arranqué en la cuarta de AFA, después, a mitad de año, tuve la suerte de ir a hacer la temporada con el plantel profesional, empecé a jugar en la primera local, de acá al Lilario Cuarto, y bueno, después ya estando en el plantel profesional todos los días, y bueno, la verdad que muy contento por eso. La verdad que es bueno porque, digamos, a ver, cuando una persona se dedica, y vos lo conocés, se dedica al fútbol, tiene tiempo, pero ustedes estudian, tienen que hacer el tiempo para ir a entrenar, es un sacrificio enorme también. Sí, 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 bueno, yo al principio de año arranqué a estudiar, y salí de la universidad y me iba a entrenar, y salí a entrenar y me iba al gimnasio, y bueno, la verdad que es muy sacrificada para ir a la vida del juego de fútbol. Pero este año creo que es un premio, no solamente para estudiantes, pero personal para vos, un premio al esfuerzo, ¿no? Porque sin esfuerzo no se llega a nada. Sí, sí, como voy a decir. Pero bueno, yo creo que primero se valoriza más lo colectivo que lo individual, y a nosotros nos tocó ser campeón del año, de la liga, así que creo que es más importante como un premio individual. Pero bueno, también es lindo que te reconozcan de esa forma. No, no, seguramente, porque además estás dentro de lo que es el equipo ideal, digamos, que siempre sacan los entrenadores de toda la liga, ¿no? Cada año, ¿no? Sí, 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 algo lindo. Pero bueno, como te decía, primero lo colectivo y después lo individual. Seguramente, porque bueno, uno aporta individualmente un granito de arena para que el equipo funcione. Pero bueno, nosotros a la distancia siempre destacamos la labor de los jugadores del pueblo, como los profesionales. Hoy estamos hablando de fútbol, pero también los profesionales, que son contadores, médicos, y que se han ido a otros lugares, y están trabajando y mucho, ¿no? Pero, ¿cómo toma Jorge, cómo toma tu familia, bueno, este año que has tenido? No, bueno, mi papá es muy contento, y mi mamá es chocha también. Y bueno, también quieren que estudie, así que estamos en esa disputa, que va a pasar este año. Pero bueno, voy a ver si hay retorno a estudiar. ¿Cuántos años tenés, Joaquín? Veinte. Veinte años, por ahí quien dice de que Marcelo Vázquez te tenga en cuenta. Para estar, por lo menos, en la lista de los que viajaron a Buenos Aires en la primera. Sí, sí, estuve citado dos veces, y bueno, el objetivo fundamental de este año va a ser sumar los minutos en la primera nacional. Es decir, ellos quieren, tu papá quiere que estudies, pero bueno, también si se da esta posibilidad. Sí, sí, bueno, también está esa disputa. La verdad es que yo le quiero dedicar de lleno al fútbol, porque es lo que me apasiona. Exacto. Pero bueno, también ellos quieren que estudie. Está bien, bueno, pero el Chin Comba es un ejemplo, ¿no? Es decir, que hoy, por ahí, sin tener esa posibilidad como vos y como otros que han tenido la posibilidad de estudiar Chin, por ahí no sé si habrá estudiado, pero fíjate dónde está hoy. Y también se puede vivir del fútbol, ¿no? Sí, 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 obvio. Pero aparte, el Chin se fue a los 24 años recién, va a jugar a otro nivel. Pero bueno, si vos querés ser jugador de fútbol, tenés que dedicarte a ello en esto. Te decía recién que por ahí muchos te sienten con mi opinión personal, ¿no? Yo siempre digo que estudiante de Río Cuarto es una virilera para muchos jugadores de la región, aquellos que tienen la posibilidad como vos y como el Chin y como otros de llegar a estar en estudiante, ¿no? Bueno, ¿cómo es un día en estudiante? ¿Cómo se vive en estudiante en Río Cuarto? La verdad que el club es muy lindo, las instalaciones, los profes, los técnicos, todo, la verdad que todo es muy lindo el día a día y, bueno, tratando de disfrutar, de aprender cada día y para ayudar lo más alto posible. Es decir, ¿te ha tocado estar con Andrés Aymar, con el Pallo mismo también? ¿Has tenido relación con ellos? No, no, con el Andrés, no. Cuando lo arrancó a dirigir en el inferior de AFA, no me dirigió. Eso lo tenía a Franco Chagretta, bueno, y ahora en la local a Juan Pabal Andri. Bueno, ahora a Andrés es el más grande del club, así que no... No hay relación, digamos. Sí, 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 pero no me dirigió. Claro, no te ha dirigido. ¿Y cómo es estar en la primera nacional, en la concentración, en estar con los jugadores que hoy, bueno, un presente realmente en esta primera etapa impresionante de estudiantes? Sí, la verdad que es un privilegio de otro mundo para alguien que viene de abajo. La verdad que he impensado todo lo que me tocó vivir, pero bueno, yo trato de disfrutarlo al máximo y de sacarle todo el jugo a este momento. Te tengo que hacer una pregunta que te lleva a lo personal y a lo local también, ¿no? ¿No? Vistiendo la casaca de estudiantes y haber nacido en San Martín, los clásicos, ¿lo viviste de dos formas como hincha de San Martín o no pensaste y jugaste como era, como estudiante, por ejemplo? No, bueno, siempre estaba ese condimento especial, ¿no? Pero bueno, siempre, bueno, el público visitante me lo hizo saber, pero bueno, yo estaba tranquilo y lo jugué como si fuera jugador de estudiante, también con ese condimento de que era Belgrano. Claro, no hay presión, digamos, no sentiste ninguna presión, nada para nada, ¿no? No, no, tranquilo. Bueno, recién te preguntaba, en el caso de Facundo, tu hermano, ¿también está en un equipo grande, el Acio Río Cuarto hoy? Sí, bueno, está en Atenas, está de preparo físico ahí del equipo que dirige, Carnielli, así que bueno, también la verdad que lo que él le ha dedicado a mi hermano, el estudio y todo el esfuerzo que hace, la verdad que es un premio para él. Un premio para él porque me contaba recién de que él comenzó con las inferiores de AFA. No, de la liga. De la liga, digamos, ¿no? Sí, sub-13, sub-15 y sub-17 de la liga. Y después lo llamaron para... Y ahora para el equipo del regional. ¿Para el federal? Sí. Para el federal. Digo, a ver, rivales, entre comillas, estudiantes de Atenas, ¿ustedes hablan sobre la cuestión esta o no? No, no, la verdad que él no es hincha de Atenas, no hay nada y... No, la verdad que no hay diferencia, nada sobre eso. La verdad que es interesante esto y me quedé pensando en lo que me decía Jorge, siendo un amante del fútbol, que por ahí digo, bueno, vamos a estudiar, después fútbol, pero bueno, hoy estás rindiendo en lo personal, en la parte educativa, pero también en lo deportivo, ¿no? Que es la pasión que uno lleva, en este caso la que llevas vos. Sí, bueno, también creo que el estudio y el deporte se complementan, pero bueno, también es un doble saquí difícil estudiar y jugar fútbol y muchas veces no se tengan los tiempos. Acá en San Martín los jugadores que tienen que viajar de río cuarto a entrenar dos o tres veces por semana también se les complica, porque es un esfuerzo muy grande. Sí. Joaquín, decime, ¿a qué hora entrenan en estudiante, por ejemplo? ¿A qué hora vas a la universidad? ¿Cómo es un día tuyo? No, bueno, ahora cuando empecé a entrenar con el Nacional tuve que dejar los estudios por el tema de los entrenamientos que me dan los horarios, pero cuando estaba yendo a la universidad, que estaba jugando en la cuarta de AFA, iba a la universidad de 8 a 2 de la tarde, a las 2 y media mío para el predio porque tenía que entrenar, salía de ahí, me iba al gimnasio y después tenía que dedicar un poco de tiempo a la estudiante también. Así que la verdad que un día muy agitado. Y ahora con el plan ante el profesional arrancamos a las 8 y media, 9 de la mañana, hasta las 12. Y bueno, ya después a la tarde también al gimnasio y nada, bueno, espero estar libre. ¿Cuándo comienza la pretemporada de estudiantes? Ahora el trenero. ¿Estás jugando para la liga o para...? No, para el Nacional. Para el Nacional. Y ahí también estás integrando eso, ¿no? Sí, sí, soy en la pretemporada. Y seguramente con muchas posibilidades de ser parte del equipo, ¿no? Sí, sí, bueno. Hay que ganar su universidad. Sí, con mucha afectación con eso, te va a dar de sumar los minutos. Bueno, Joaquín, la verdad que yo te agradezco que hayas llegado y la verdad que nos alegramos a la distancia. Bueno, el triunfo, digamos, a ver, el esfuerzo, el premio, lo que usted hace, a veces lo lee. Bueno, en esta oportunidad que has tenido que venir a jugar aquí, dos finales, la verdad que ha sido más que importante. Y aparte de la forma que lo has hecho, ¿no? Y estar en el equipo ideal de la liga, con la edad que tenés y también otros chicos, no es nada fácil, ¿no? Creo que es un premio también al esfuerzo, ¿no? Sí, sí, creo que es algo muy lindo que me recuerda con esa forma. Así que, bueno, tratando de mejorar cada día y con mucha expectativa para lo que viene. Voy a aprovechar tu confianza para que le digas un mensaje desde lo que vos pienses a los chicos nuevos, a los chicos de San Martín, de Belgrano, aquellos que por ahí están viendo. ¿Cuál sería el mensaje? No digo para los refuerzos, que ya son grandes, que tienen ya, digamos, una trayectoria, ¿no? Pero para los nuevos, los que vienen subiendo. No, bueno, yo no sé si soy alguien para el mensaje a los chicos, pero que nada, que nunca dejen de pelear por sus sueños, que traten de mejorar cada día, que la peleen, porque uno nunca sabe cuándo te va a llevar la oportunidad de estar allá arriba. Exactamente. Yo digo que el otro día le decía a un chico, 15 años también, de la sub-15, que nadie te deje que te corten los sueños, ¿no? Pero a los sueños hay que poner algo de uno. Claro. El comportamiento, la honestidad, el esfuerzo, el trabajo, el no enojarse porque va al banco, porque no estás en la lista, es la perseverancia, no queda otra, ¿no? Totalmente, ¿cómo decirlo acá? Bueno, muchísima suerte en este año que viene, Joaquín, y ojalá realmente te vayamos a debutar alguna vez en la Primera Nacional de Estudiantes. A la que hace sea. Muy bien.